Lástima que el personaje que les vamos a presentar no lo dimos a conocer antes de ayer, que hubo tanto desastre con las lluvias. Ay, que lo diga yo, que lo diga yo, que ya tengo quejas seguras para el jueves, pero es que resulta que para conocer al siguiente personaje es necesario imaginarnos, escuchen ustedes, que estamos en Ciudad Gótica y también que tenemos un problema. Yo me puedo imaginar perfectamente en San José con un problema y también llamaría al Batman Tico. Una pregunta, ¿cómo le avisaremos? Nos ha dejado una señal. Esperando una señal. En la oscuridad de la cueva. Se oculta. El Batman Tico. En su batillunta, inicia su historia. Don José Ángel es un hombre con múltiples facetas y una de ellas es transportar turistas por San Ramón de Zaratequí. Esta vez los lleva a su baticueva. A mí me encanta ir a la caverna porque ya es un lugar muy extractivo. Ahí tenemos siete especies de murciélagos. Preparen porque los voy a llevar al lugar preferido. Aquí en mi copia, en San Ramón de Zaratequí. A la caverna del murciélago. Tras atravesar una finca. El Batman Tico guía a sus invitados. Oculta en una montaña, está el lugar preferido de Don José Ángel. Él es su guardián. Vamos a ingresar a la caverna ya. Estamos aquí más o menos a unos 50 metros bajo la montaña aquí. Vamos a ingresar a ver, lo encontramos con mis amigos aquí adentro. Amigos, estamos debajo de la tierra donde es uno de los lugares preferidos del famoso Colocho. Colocho, estar aquí es bastante húmedo, ¿verdad? Sí, hay mucha humedad. De hecho, está nace agua ahí adentro. ¿Y los murciélagos aquí se mueven por todos lados? ¿No es usted temeroso de ellos? Más bien son como sus amigos. Son como mis amigos, compañeros más bien. Siempre estamos ahí juntos. Cuéntenme un poco de estar aquí adentro. Para usted, ¿qué significa? Yo no, para mí es una experiencia muy bonita esa. Porque, no sé, lo veo, lo disfruto. Me encanta estar ahí, sí. Es uno de los lugares preferidos para mí. ¿Y los turistas qué le dicen cuando están aquí? No, no, que ya es una locura para ellos estar aquí. Lo disfrutan demasiado, sí. No quieren salir de ahí, más bien. Quieren meterse hasta el final adentro, ahí. Recorrer la cueva de los murciélagos es sencillo. Solo se necesitan un par de botas. Y la disposición de admirar estos mamíferos y una que otra extraña especie. Más o menos tiene unos 50 metros hacia adentro. Tienen en parte como 5 metros de altura, más o menos. ¿Cuántas especies hay aquí? Siete especies de murciélagos hay. Y hay un insecto que llaman camaleón. También lo encontraron aquí, lo descubrieron. Es difícil encontrarlo. Ya dicen que estaba en vía extensión. Aquí lo encontraron, en esta cadena. Esta fantástica cueva transporta la imaginación de sus visitantes a un lugar de paz. Que desde hace mucho tiempo cautivó a un hombre. Pero sé qué significa este lugar. Para mí es un lugar muy especial. Aquí me siento como el hombre de la película, como Batman, me siento aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!